Música Mira, nosotros tenemos un secretario que sirve para dos cosas, para nada y para nada. Con este ayuntamiento ya tiene como cuatro sexenios que no mueve nada. O sea que no, mira, mira como están las entradas, como están las puertas, las puertas están cayendo, los fitales, los niños los fiebren y no hay, no hay, pues se supone que no hay dinero para los mercados. Yo invito a la de este ayuntamiento que nos venga a visitar para que vean cómo están los mercados abandonados. Ahora los baños, los baños son de seis baños, sirve uno del lado de los masculinos y del lado de enfrente te sirven tres y tres no sirven. Pero es que antes venía, a este ayuntamiento tenía mucha gente trabajando, trabajando y este, pues había gente de planta que hacía mantenimiento, ahorita tampoco hay de eso. Yo creo que los mercados, los centros comerciales, la gente que trabaja allá, todos estamos igual en la quiebra. No hay ventas como lo pusieran. Aquí, por ejemplo, cocinas, cuando está el tiempo normal, que no hay vacaciones y todo, hay movimientos, pero mira ahorita, a la hora que es y no hay movimientos. Salubridad vino en tiempos de olimpiadas, venían a checar cocina, las gorro, las gorro, capa boca, hasta ahí. Pero de ahí, no, aquí, aquí mantenimiento de mercados, no. No, tampoco.